Vaya evento deportivo que se realizó en la capital del Estado de México con la primera edición del gran desafío atlético de inclusión social que reunió a más de mil deportistas, gente, provenientes de cincuenta y tantos municipios del Estado de México débiles visuales, con muletas, ciga de ruedas, pequeños, hasta adultos mayores, así se vivió Por supuesto que los participantes salieron optimistas, contentos, porque de alguna u otra manera se les toma en cuenta Pues contento para mí, y pues pude conocer a personas que viven en situación similar a la mía Nos conlleva tener una fiesta, alegría, unidad, unidad, unidad dentro de nuestras limitaciones Una gran idea para ahora sí, juntar a todos los grupos sociales, tanto de personas con discapacidad, con una discapacidad motora, discapacidad visual, intelectual como sea, todas las discapacidades ahora sí, están reunidas el día de hoy Somos igual que todos, solamente con una limitante física Pues mira, esto es muy gratificante ver a tanta gente convocada aquí Deportistas y no deportistas, pero todos con una convicción, ¿no? Hacernos notar y estamos aquí presentes ¡Fabuloso! Vení desde el Valle de México para tomar parte de esta justa, me parece que valió la pena Sí, valió la pena ¿Por qué? 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 Es mi primer carrera Es mi primer carrera Es mi primer carrera Ajá Me acordaste el kilómetro y medio Sí ¿Y qué tal te pareció con vivir además con gente? Sí, todo esto es aburruzo Sí Y para las autoridades, este es un gran reto con este tipo de personas Y un gran desafío para futuras competencias Fabuloso, la verdad es que con este tipo de actividades podemos darnos cuenta De la grandeza que tenemos con todas nuestras personas Que tienen alguna discapacidad Porque ellos nos dan muestra de que si queremos podemos hacerlo Y la verdad es que es bien importante demostrar que no se vale rendirse Que podemos seguir adelante Y nosotros como instituciones del gobierno Siempre debemos de estar pendientes para brindarles el apoyo que requieren Creo que también solicitando el tema de carreras más de inclusión En el tema de actividad física No tanto competitivo, sino que permita tener más actividades Inclusive culturales Estamos viendo carreras que terminan con una feria cultural Con baile, con música Y de eso se trata Yo creo que si vamos a tomar las calles Que sea con un tema de deporte social, cultural De convivencia social Y que disfrutemos nuestras bellas ciudades en el Estado Y nuestro Estado de México La Secretaría de Cultura está muy apuntada en esto En trabajar para el deporte adaptado Y creo que es sembrar la semilla Para que vengan a hacer deporte Ya que el deporte nos da muchos beneficios físicos y psicológicos Y creo que estamos muy contentos Muchas gracias y a ustedes por venir En Tórica México Soy Octavio Rivas Deporte Nuestro Mundo